Bienvenidos a los espacios de circuitos integrados y sensores que permiten que se enciendan los ojos de la oveja eléctrica, en donde hoy hablaremos de los proyectos de investigación aplicada e innovación tecnológica que se desarrollan en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI, perteneciente al sistema de centros del CONACYT. Conversaremos con el doctor Jesús Alcántar, encargado de la Gerencia de Microtecnologías del CIDESI, quien nos trae literalmente una muestra de lo que están haciendo en el marco de la necesidad de impulsar la soberanía tecnológica en nuestro país. Pues doctor Jesús Alcántar, encantados de que nos acompañes hoy en los estudios de Canal 22 aquí en la Oveja Eléctrica. Pues muchas gracias, antes que nada agradecer esta invitación, para mí es un gran honor siempre hacer divulgación de la ciencia y de los trabajos a los que nos dedicamos. Y aquí estamos frente a la soberanía tecnológica que se puede jugar en nuestro país y que requiere innovación. Háblanos de los objetos que tenemos aquí en esta mesa y cómo son desarrollados por equipos mexicanos. Claro, sí, así es. Pues en estas tecnologías que se ven en la mesa tenemos aproximadamente cuatro años trabajando, que fue cuando se inauguró el área de microtecnologías dentro del CIDESI. ¿Qué tenemos aquí? Primero va en un tipo de línea de tiempo. Este prototipo que tenemos a la vista es un monitor de agua. ¿Estás hablando de biosensores? Sí, en general, sensores y circuitos integrados. Sí, ese es un punto muy importante. Aquí nos dedicamos en el área de microtecnologías, el desarrollo de nuevos sensores y circuitos integrados, a partir de materia prima que es el silicio y la conversión de esta. Iniciamos trabajando con este tipo de tecnologías que van enfocadas a la calidad del agua y principalmente aquí en el país. Desarrollamos este prototipo adaptable en diferentes condiciones, donde dentro ya contaba con un sensor del tamaño de una moneda de 50 centavos que puede medir lo que viene siendo los sólidos totales disueltos en agua y la conductividad eléctrica de la misma y temperatura. Pero, posterior a la pandemia, tuvimos que hacer una adaptación también a nuestras actividades y principalmente a la necesidad que se presentó en el país. Entonces, como centro público, nos vimos en la gran tarea y labor de desarrollar tecnologías en el beneficio de la sociedad y para eso tomamos esta experiencia que ya teníamos en desarrollar este tipo de tecnologías que tenemos aquí. Esto es un monitor de temperatura que cuenta con registro sanitario y lo desarrollamos también en un corto tiempo para poder satisfacer una necesidad que se encontraba. En vez de desarrollar un simple termómetro, le agregamos ese punto de diferenciación o de valor que es monitorear la temperatura en diferentes partes del cuerpo y que los datos sean enviados a la nube y un médico pueda a distancia revisarlos para en ese momento disminuir el contacto entre paciente y médico. Fue un ejercicio muy interesante para nosotros porque todo el grupo de trabajo no habíamos tenido realmente la experiencia de desarrollar un dispositivo o un producto completo y para eso nos llevó a la producción de más de 10.000 sensores de temperatura. Esto que vemos aquí es una tira convencional que se usa en los procesos de manufactura de electrónica. Lo que está dentro son nuestros sensores de temperatura. Tuvimos que todo el grupo de trabajo que se encuentra en el área de microtecnologías trabajar en cómo tener un sensor confiable, estable y repetible en una producción en masa de ese nivel. Y posterior a eso nos adaptamos basados en la normativa en procesos para llegar a este punto que estas tiras posteriormente pasan a una manufactura en serie del producto. Pues continuando con esa parte, pues nuestro giro ya fue enfocándose al sector ahora salud, dejando claro que es para satisfacer la necesidad social del país. Y desembocaron con este tipo de circuitos aquí, en esto que tiene que ver con respiradores, ¿no? Exactamente. Dentro de CIDESI se desarrolló también un ventilador mecánico que durante la pandemia pues pudo atender una gran necesidad que se contaba también. Apostamos por disminuir la dependencia que se pueda tener en el extranjero de algunos componentes que son críticos para formar un producto como un ventilador. Y es ahí donde entramos nosotros, en la producción de estos sensores y circuitos. Por ejemplo, este que tenemos aquí es un prototipo inicial de un sensor de flujo. En la parte, ahí en el centro de esta pieza, se ve una pequeña pieza, como un dadito. Esto viene siendo un pedazo de silicio, el cual tiene diferentes capas metálicas en la superficie que son de manera lateral en una resolución de hasta un micrómetro y de manera vertical unos 100 nanómetros. Esa escala es demasiado, o sea, es como si partiéramos un cabello en unas 50, 100 partes. Estamos hablando, como nos dice el doctor Jesús Alcántar, de desarrollos tecnológicos que requieren una finura del orden de un cabello subdividido en 50 o 100 partes. ¿Qué infraestructura es necesaria para alcanzar esta capacidad que si no la tenemos simplemente hace que esto se nos desbarataría entre nuestros dedos? De ello seguiremos hablando después del corte. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues querida Aura, se suele decir que lo pequeño es hermoso, pero también tiene repercusiones a nivel de nuestra sociedad. Sí, justamente hoy les quiero platicar de las nanotecnologías que forman parte de la revolución científico-tecnológica del siglo XXI. En los últimos 20 años se han expandido y abarcan todos los sectores económicos. Para que se den una idea, un nanómetro es 100 mil veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano, es una escala atómica. Y cuando los materiales están en ese tamaño, representan diferentes propiedades físicas, química y toxicológicas a las que presentan esos mismos materiales en tamaño mayor. Por ello, el proyecto de investigación del doctor Guillermo Foladori, de la Universidad de Zacatecas, hecho con apoyo del CONACYT, busca comprender y enfrentar desde un enfoque socioeconómico los retos que presenta el desarrollo de las nanotecnologías en México. Desde analizar los cambios que generan en los ámbitos de salud y ambiental, hasta los desafíos como el desempleo, las desigualdades sociales y las brechas entre países. El principal objetivo de la investigación es ofrecer elementos para la elaboración de una agenda pública sobre las nanotecnologías y aprovecharlas para las futuras generaciones. Sí, se trata de entender hacia dónde vamos como sociedad con estas tecnologías y qué podemos hacerlas para verdaderamente integrarlas en nuestra conciencia colectiva sin dañarnos. Sí, así es, Pepe. Bueno, como siempre, querida Aura, te agradecemos tu presencia aquí en Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la Oveja Eléctrica para seguir conversando con el doctor Jesús Alcántar sobre el desarrollo de microcircuitos de soberanía tecnológica e innovación. Como microrayo con tintes verdes y dorados que nos permite investigar los paisajes más finos de los circuitos tecnológicos, estamos de regreso en la Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el doctor Jesús Alcántar sobre los laboratorios que se requieren para desarrollar, entre otras maravillas extremadamente diminutas, semiconductores que permiten o impiden el paso de la corriente eléctrica dependiendo de las condiciones físicas en que se encuentran. Los semiconductores se utilizan como chips, como microprocesadores integrados en prácticamente todos los sectores de la electrónica. Pueden usarse en autos, en teléfonos celulares, en las computadoras portátiles o en los hornos de microondas, en donde pueden llegar a necesitarse entre 100 y 500 semiconductores por aparato. El doctor Alcántar nos habla de las instalaciones que tiene el CIDESI, el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial en Querétaro, para poder diseñar circuitos en la escala de 100 nanómetros, recordando que un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Háblanos de cómo alcanzaron esa finura de tecnología, cuáles son los procesos, en qué laboratorios realizan esos procesos tan finos, qué es lo que han visto que está presente en términos de tecnología de ese nivel a nivel mundial, y qué es lo que ustedes están tratando de desarrollar independientemente de lo que ya está ahí afuera. Esta tecnología la desarrollamos en un laboratorio diferente, especial, es llamado cuarto limpio. Dentro de ese cuarto limpio se controlan condiciones atmosféricas como presión, temperatura, humedad, y tiene una recirculación de este aire que pasa por diferentes etapas de filtros para al final tener una manera muy controlada la cantidad de partículas que están dentro del laboratorio, y esto con la finalidad de poder fabricar cosas tan pequeñas, porque aunque no lo veamos a simple vista, hay bastantes partículas aquí. De hecho, la pureza y limpieza de ese laboratorio es más limpio que los quirófanos usualmente que conocemos. Porque cualquier cosa podría afectar, sí. Exacto. Como mencionaba, tenemos capas delgadas metálicas o semiconductoras que son de escasos 100 nanómetros, y una partícula de polvo puede tener fácilmente 5 micrómetros o más. ¿Qué tanto hay en otras partes del mundo y qué tanto, de alguna manera, tiene que ver con innovaciones que ustedes mismos están presentando en estos laboratorios? Podemos decir que quien domina este tipo de tecnologías es Asia, en general, por sus grandes empresas en la producción principalmente de semiconductores. Hablemos de esto. Nuestra principal labor es desarrollar nuevas tecnologías, nueva propiedad intelectual, que ahí es donde realmente está la competencia que podemos tener en el país contra otros países en el mundo en general. Esta parte de esta tecnología. Ahorita, a nivel global, pues el tema de semiconductores es bastante fuerte. ¿Por la escasez? Por la escasez, principalmente. También las fábricas dominantes de este tipo de tecnología también se enfocan principalmente en la nueva generación de celular, en la nueva generación de computadora. Dejando atrás otros tipos de tecnologías que no requieren ese alto nivel de procesamiento, pero que requieren semiconductores. ¿A qué me refiero? Un semiconductor puede ser encontrado en cualquier lugar, incluso hasta en un cepillo de dientes. ¿Cómo es eso? Pues, ya verás, algunos cepillos de dientes son motorizados. Dentro tiene que tener algún sistema que controle ese mecanismo. ¿Y ahí están los semiconductores? Y ahí están incluso los semiconductores. Entonces, todas esas empresas dedicadas al sector salud, automotriz, electrodomésticos en general, no requieren la última generación de un circuito integrado. pero ahorita por esa aceleración de las grandes empresas en cubrir esa demanda de las últimas tecnologías, dejan a estas empresas, pues, en segundos términos. En nuestro laboratorio tenemos un proceso de diseño 100% nuestro para trabajar algunos circuitos, amplificadores, convertidores, entre otros en general. Y tenemos aproximadamente un proceso también que podemos fabricar estos circuitos en un 90-92%, todo el proceso. Pues, ahí está lo que parece ser un nicho de oportunidad y de desarrollo estratégico ante la escasez y la sobredemanda, tanto local como global, de microprocesadores. Después del corte, seguiremos conversando sobre este importante tema. Mientras tanto, nuestra querida Miriam Moscona nos interna en los delicados circuitos integrados de la ciencia, la tecnología y el arte. Miriam, querida, háblame de la relación entre lo extraño y lo bello. Ay, parece título de una novela japonesa. Bueno, mira, si tomáramos la imagen de una de las tres lunas de Saturno y la hiciéramos grandota, si la ampliáramos para presentarla en una exposición colectiva de escultura, por favor, créeme que sólo un gran conocedor se daría cuenta de que se trata de un ser del espacio y no de una obra de creación artística, de una escultura de bronce martillada. Eso extraño es bello. Exacto. Y de eso hablaremos hoy, de la luna más extraña y también bella de nuestro sistema solar. Para la mitología griega, Yapetus, Jápeto, si lo castellanizamos, es el padre de Atlas y Prometeo. Y además es el creador de la raza humana. Creemos que a Jápeto se le fueron las cabras al monte en su creación, pero ni modo, es lo que hay. Esto que vemos aquí es una de las 82 lunas de Saturno, y su tercera más grande. Se llama Yapetus o Jápeto. La superficie de este satélite se le compara con la cáscara de una nuez, pero en el taller de un escultor sería una obra inquietante, intervenida con varias aliaciones y distintos materiales. Cuando en el siglo XVII el astrónomo franco-italiano Giovanni Domenico Cassini descubrió a Yapetus, notó que su lado delantero era mucho más oscuro que su lado trasero, lo que ha permanecido como un gran misterio. Al igual que nuestra luna, Yapetus está ajustada gravitacionalmente con Saturno, de tal forma que siempre le muestra una misma cara. Por lo tanto, hay un hemisferio que siempre va adelante y otro que va atrás. Se sabe que el lado delantero está cubierto principalmente por materiales carbonáceos de aspecto oscuro, mientras que su lado trasero está recubierto por hielo de agua. Este lado es 10 veces más brillante. Los materiales oscuros podrían estar relacionados con un gigantesco anillo de Saturno, descubierto recientemente, y con Febe, otra de las lunas de Saturno, aunque no queda totalmente claro. Nos despedimos con este primer plano de montañas de 10 kilómetros de altura en la región oscura de Japeto. Seguiremos más adelante con este tema para que la oveja no se quede con cara de... La mirada aguda de Mosquita Eléctrica de nuestra querida compañera Miriam Moscona. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la oveja eléctrica, en donde estamos conversando con el doctor Jesús Alcántar sobre microcircuitos de innovación y soberanía tecnológica. Como rayo nanotecnológico con tintes verdes y dorados que se interna en los circuitos de los microprocesadores, estamos de regreso en la oveja eléctrica, en donde estamos conversando con el doctor Jesús Alcántar, quien forma parte de un gran equipo de trabajo del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, el CIDESI, en donde se generan proyectos microtecnológicos innovadores de gran importancia estratégica para nuestro país. Para darte un ejemplo de lo que estamos ahorita actualmente utilizando para satisfacer una necesidad social nacional es este circuito de aquí, que proviene de este prototipo que les mencioné hace un momento. Sí, sí, sí. Este es un sensor de flujo de aire que tiene un microdispositivo que es capaz de censar el flujo a través de la disipación térmica que tenga. Entonces, ¿cómo entra el circuito? Ya estamos implementando estos circuitos que diseñamos y fabricamos aquí nacionalmente para acondicionar la señal de ese tipo de sensores. Como pueden ver, aquí está el sensor en esta tarjeta electrónica y del lado opuesto podemos ver esta pequeña cajita que esa contiene ya un circuito integrado de estos. Entonces, aquí, para nosotros, el grupo técnico, esto es un nicho muy importante, esto es un nicho con gran valor porque estamos integrando, digamos, no sé si decirlo por primera vez aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estamos haciendo una integración de un circuito integrado diseñado y hecho en el país con un sensor diseñado y hecho en el país. Eso es una... No es descubrir el hilo negro, pero a nivel nacional es demostrar que tenemos la capacidad de atender necesidades que se ven a nivel global. Actualmente hacemos un poco más de seis o siete desarrollos enfocados a salud. Tenemos el desarrollo de microagujas. Esas son unas agujas, pues, a simple vista son casi invisibles, digamos así, que penetran la piel y pueden hacer mediciones del líquido incerticial o el líquido que está en la parte sudérmica. ¿Para qué es este monitor o este tipo de tecnología? Es, por ejemplo, para pacientes con diabetes, pueden monitorear el nivel de azúcar o la glucosa en general y al mismo tiempo tenemos una vertiente de esa tecnología que al hacerlas de un polímero que se puede degradar internamente con el líquido intersticial, se puede generar una dosificación controlada de ciertos fármacos también. Ese es un desarrollo. Otro desarrollo que tenemos son dispositivos CEMUD, que le llamamos, que proviene de Capacity Micro Machine Ultrasound Transducer, que son de una manera más simple, micro bocinitas que pueden emitir en el rango ultrasonico y con eso tener monitores fetales, por ejemplo, para hacer, o el monitor general de algunos otros órganos o fluidos sanguíneos. Esa es otra tecnología que estamos ahorita actualmente desarrollando. ¿Qué te entusiasma de lo que sí está ya pasando y de incluso industriales que ya están interesados en estos productos? ¿Qué es lo que de verdad de repente dices, bueno, aquí está un esfuerzo, mucho trabajo, pero que ya puede de alguna manera concretarse? Mucho la parte de circuitos integrados, por ser ahorita un tema estratégico de bastante interés. Entonces, ahorita, de una manera, no sé, informal de decirlo, pudiera decir que es como el nuevo combustible, es el nuevo, o la nueva moneda. O sea, todo se basa en semiconductores y tener la capacidad de desarrollar semiconductores nos posiciona como país, como una entidad que puede competir a nivel mundial en desarrollo de tecnología. Ahorita, pues, podemos ver en internet que hay bastante polémica o conflictos, de hecho, a nivel entre países, por el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en semiconductores. ¿Y nosotros ya las tenemos? Tenemos esa capacidad. Desarrollo, diseño 100% y una fabricación de un 90-92%. Y que ya están siendo aplicadas directamente a sensores para satisfacer necesidades sociales. Sensores, tecnología e innovación soberanía tecnológica. Exactamente. Y eso es lo que realmente a mí me entusiasta y me motiva mucho. Entonces, ahí hay que ponerle mucho esfuerzo. Oye, pues, de verdad, Jesús Alcántar, te agradecemos muchísimo ver estas posibilidades que ya están flotando aquí en el aire y que realmente debemos de bajar el balón para que esto sea parte de la tecnología que se desarrolla en nuestro país. Exactamente, sí. Como podemos ver, lo pequeño es hermoso, lo diminuto es hermoso y a la vez tiene un inmenso valor estratégico en nuestra sociedad que requiere, como nunca, de innovación y creatividad. Para quienes estén interesados en desarrollar las posibilidades que impulsa en nuestro país el Centro de Investigación del Sistema Conacyt de Ingeniería y Desarrollo Industrial, SIDESI, dejamos aquí los datos de contacto del doctor Jesús Alcántar que aparecen en la pantalla. Se trata del trabajo de un gran equipo en el que colaboran investigadores mexicanos de nuestras diversas universidades, de nuestras instituciones científicas y del mismo SIDESI que debe conocerse e implementarse para que estos conocimientos circulen en nuestra conciencia colectiva y se transformen en soberanía y evolución tecnológica. Y bueno, también la alegría del canto con un toque de humor e ironía debe de circular en nuestra conciencia colectiva con nuestro querido Fernando Rivera Calderón y sus palomazos eléctricos. Querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos aquí en este dispositivo de la oveja eléctrica. No, bueno, es una cosa fascinante este espacio, mi querido Pepe. Y bueno, justo hoy hablando de dispositivos y de estos pequeños aditamentos que nos hacen la vida más fácil o más difícil según sea el caso. Claro, claro. Pero bueno, yo te la voy a poner muy fácil hoy porque vamos a hacer un reggaetón. Órale. No apaguen la tele todavía, amigos, porque yo sé que a algunos no les gusta, pero con Pepe Gordo va a sonar muy bien. Solo tienes que hacer un ritmo que dice más o menos así. Quiero un dispositivo que resuelva mi problema, que me hable de otro tema así que sea muy atractivo. Quiero un dispositivo que me ayude en el trabajo, que no me mande al carajo, que no sea muy adictivo. Quiero un dispositivo que me ame, me consiente, que me cuide, no me mienda y que sea muy comprensivo. Quiero un dispositivo que me lleve las finanzas, que me salve de las transas así que traiga efectivo. Quiero un dispositivo que me ponga positivo. 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 Eso. Muy bien, Pepe. Te sale muy bien el beatboxing. Muchas gracias. A ti, mi querido Pepe. Y tráigase el dispositivo para acá. Pepe. No. No. Pepe. No.